Esta es mi hacienda. Aquí yo decido lo que hace con la gente que trabaja aquí. Soy el patrón. Pero hay otras maneras de corrernos. Digo, no tienen ni a dónde ir. Pues eso debió pensar Dolores antes de mentirme, de engañarme. Dolores es la madre de tu hija. Yo creo que se merece un poquito de respeto, ¿no? No, Camila. Camila, por favor, tome una decisión. No quiero discutirla contigo, por favor. ¿Y Toñita? ¿Tu hija? ¿No te importa lo que pase con ella? Mi único hijo es el que tú estás esperando. No. Toñita es tu hija. Lleva tu sangre, Emilio. Tú tienes obligaciones sobre ella. Yo no tengo obligación de nada. Y no quiero discutirlo contigo. No quiero discutir mis decisiones contigo, por el amor de Dios. Pídele a Nicanor que las traiga de vuelta. Camila, no me estés dando órdenes. Pero... Mira, ya, además, ya me cargué de que Dolores y Toñito, Toñita, como se llame, no vayan a tener ninguna necesidad. No te preocupes. No te creo nada. Ya no me voy a tragar el cuento de el gran corazón que tiene Emilio. Deja de estar cuestionándome, ¿sí? Yo soy el patrón para todos, incluyéndote a ti. Mucho más porque llevas un hijo mío. No se te olvide. Mira, Camila. Voy a hacer como que no dijiste nada. Agradecelo. Y ahora, si me disculpas, tengo muchas cosas que hacer. Yo, yo. Venga para acá. Pues... Pues... Yo te tenía muina. Y luego te tenía tierria. Si tú mirabas para allá, pues era malo. Si te quedabas callado, pues también era malo. Y así me fui muinando y entirreando hasta que... Hasta que ya no te soportaba, pero... Pero en un momento dado, mi hijo, me di cuenta de cuál era el maldito problema. Pues... Pues que soy bien bruto, ¿no? No, mi chico, ¿cómo cree? El bruto soy yo. Usted es bien abusado. No. La mera verdad es que yo me fui dando cuenta de que... Pues... La muina y la tierria que yo te tenía... Tenía mucho miedo que... Que se convirtieran en cariño, ¿me entiendes? En que te tomara ley. Tenía un cariño que... Que yo le tuve a... Pues a mi monchito. Que yo lo guarde en el cielo, ¿me entiendes, mi hijo? Bueno, tío. ¿Me puedes decir algo y no se enoja? Pues, ¿cómo crees que me voy a enojar, pelado? A ver, dígame. Pues... Desde que llegué, pues yo la miraba un chorro, pues. Y yo quería ser como usted. Y pues veía cómo caminaba y yo quería caminar igual. Ay, tío. ¿Y cómo se reí? Pues yo me quería reír así, pues. Y pues yo decía, pues. Pues cuando creas que me voy a ver con usted, ¿no? Y pues... Y pues yo desde el principio, pues yo le quería decir a papá, ¿no? ¿De verdad, mi chucho? Pues sí, tío. ¿Le puedes decir a papá? Pues, ¿cómo crees? Si yo le... ¿Está bien, tío? Ver ese tantito. Mire, mi chucho. Ya no le voy a decir nada, pero... Solamente le pido que me deje echarle la bendición como... Como alguna vez quise echarse la... A mi monchito, ¿me entiende? ¿Y tú? ¿Qué otra cosa? Perdóneme los regalazos que le di. ¿Está bueno? No, pues... Pues saben por mi bien, ¿no? Pues sí. En el nombre del Padre... Le alegro al Espíritu Santo... Que Dios lo bendiga, mi hijo. ¿Me despide mi tía? ¿Me dice que la quiero mucho, no? Seguro que sí, pero... Órale, ya váyanse porque se va a hacer noche y no quiero que corra en peligro. Eres un gran hombre, Nicanor. Ay, no dejes que el patrón... Te apague esa lucecita que todavía te queda detrás de los ojillos. ¿Estás de la Josefa? Que Dios lo bendiga. Te ve muy chulo, chamaco. Chamaca. Ah, pues sí, ¿verdad? Me despides de la Josefa... Y le dices que la quiero mucho... Y que si puedo... Si veo la manera, le escribo... Y le mando los dulces de mi vida que tanto le gustan. Y también le dices a la suya... Yo le digo, Toñita... Fueres, ¿eh? Bueno, pues ya. Hola.